Emilio Fernando Tus ojos no tienen color, tus ojos tienen dimensión, la dimensión del mundo Tus ojos los océanos son, y bien repletitos de amor Y como el mar profundo, se esconde en tu piel un sabor a montaña Almíbal del campo tus labios me dan, y tu cuerpo de hormigas santa te lian Es como para preso la libertad, un pecado de amor y el perdón celestial Más enamorado que nunca, más ilusionado que nunca Me has hecho querer como nunca, más enamorado que nunca Más enamorado que nunca, más ilusionado que nunca Me has hecho querer como nunca, más apasionado que nunca Frank Mesa, Carlos Figueroa y Julio César Gáñez, de la ciudad bonita Música En tus brazos me siento yo, elevado por el amor O cerquita del cielo, es como si queriendo a Dios A través de él te diera yo, todo el amor que siento Es tierra llovida, tumbia, traza y fresca De amores de paz hay en tu corazón Subí a la montaña de tus sentimientos Y me desperté en el volcán del amor Del licor que me das, embriagado yo estoy Más enamorado que nunca, me has hecho querer como nunca Más apasionado que nunca, más enamorado que nunca Más enamorado que nunca, me has hecho querer como nunca Más apasionado que nunca, más enamorado que nunca A los niños Tatiana y Luis Eduardo En Valladolid